estimados amigos espero que estén bien agradezco su tiempo para ver este vídeo y espero que se queden hasta el final en el último vídeo hablé con ustedes de marcas registradas y quiero ponerles algunos ejemplos para que tengan oportunidad de mejorar cualquier situación con respecto a las marcas registradas pues la marca es un logotipo un emblema una un nombre un sonido puede ser un pedazo de canción puede ser muchas cosas puede ser una figura puede ser una persona puede ser un dibujo muchas cosas todo eso vamos a poner marca aunque no tenga texto la marca entonces nos permite identificar a los productos cuando vamos a hacer una compra y ustedes van al supermercado y van a comprar por ejemplo un champú si no hubiera marca en los frascos o en las botellas diría solamente champú probablemente los ingredientes y también los el peso o el volumen que tiene entonces cómo deciden ustedes la compra de un champú si no tienen esa información tal vez por el precio desde la historia de la humanidad la decisión más importante de compra viene dada por el precio esto hace que se cuide mucho pues las dos cosas precio y por supuesto la marca también es muy importante les platicar en otra ocasión lo que es el empaque es muy importante porque porque el empaque es un vendedor en el aquel y es la última oportunidad para atraer la atención del cliente déjenme ponerles unos ejemplos que tuve posibilidad de investigar hace muchos años la compañía fabricante de automóviles ford le puso una dinuncia a una fábrica de vehículos vamos a llamarles recreativos pero lo que se llaman son motor homes las casas móviles las casas rodantes que en un chasis o en un camión montan todo y tienes una vivienda que es muy chica pero tiene y sacaron un modelo que se llamó mustang mustang dirían verdad en inglés por eso recibió la demanda y se fue a los tribunales se fue a juicio y él y en el juicio dijeron no prosperaba esa demanda porque era muy difícil que un cliente se confundiera al comprar un automóvil con una motor home o al comprar una motor home pensando que era un automóvil ford entonces ese es el detalle lo que se investiga otro caso que les pongo es en mis tiempos los que sean más o menos de mi rodada recordarán que cuando éramos más jóvenes usábamos una loción de moda que se llamaba english leather y si tú ibas a una fiesta y se acabas a hablar a una muchacha y no traías english leather estabas fuera del mercado pues todos usábamos english leather después vino otra que se llamó brut bueno una compañía de perfumes sacó una loción para hombre y le puso london leather y la sacó en una botella cuadrada con un tapón de madera y se fueron a tribunales y ahí sí perdió la la empresa pirata no la de london leather no se le dejó utilizar esa marca eso es muy importante verdad porque no es no es tan fácil esa vamos vamos voy a poner un ejemplo que yo utilicé mucho en mis clases y la canción de pretty woman pretty woman diríamos pretty woman pues es muy conocida y salió una película y ahí estaba verdad y los autores de esta canción Orbison tuvo la oportunidad de de hacerse muy famosos con esta canción ¿verdad? también tienen la otra de de él que en la que debutó Dustin Hoffman ¿verdad? con el graduado Sound of Silence entonces el el grupo hace mucho que no sé de él a ver la verdad pero se llamaba eh Mountain Crew o algo así sacó una versión de la canción de pretty woman pero con otra letra ¿verdad? casi casi ofendía se fueron a la corte sancionaron al al grupo crew la el grupo crew se fue a la última instancia para apelar esa decisión y se determinó por primera vez y después se ha seguido usando que no era que no era eh copia y que no se estaba eh haciendo eh una piratería sino que era una parodia y se dio nombre de parodia a todas esas canciones que se parecen o usan hasta el mismo tono pero están haciendo una parodia que sirve la parodia le sirve para vender más bueno amigos eh seguiremos hablando de asuntos de mercadotecnia en mis siguientes videos les pido que me hagan sus comentarios en el cajoncito es gratis youtube no les va a cobrar y los veo pronto les mando un abrazo fraterno y saludos bye